Para conocer la realidad de nuestro país, un total de 140 mil encuestadores recorrieron hogares y comercios de los mexicanos. Para las autoridades, esta fotografía de México que se revela en el Censo 2010, tiene una importancia fundamental para trabajar en función de las necesidades reales de la población. Eduardo Soco, presidente de Inegi, lo considera una herramienta básica para el diseño de estrategias públicas y privadas en beneficio de los mexicanos. El Censo de Población y Vivienda es un proyecto técnicamente muy retador. Yo les diría es apasionante desde el punto de vista del levantamiento de la información. Pero su verdadero sentido está cuando esa información se utiliza. Se utiliza para diseñar programas, se utiliza para evaluar políticas públicas, se utiliza para hacer investigaciones, se utiliza al final para conocernos mejor como sociedad. En el mismo sentido, se expresó el titular de Colev, quien manifestó que el Censo permitirá definir el cómo se organizan las acciones tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. Dijo el doctor Tonatiuh Guillén que en la última década México, y en especial Baja California, mostró una evolución que nos debe llevar a pensar con optimismo en el futuro. Baja California tiene tonos extraordinariamente positivos también de esta evolución y son señales que nos motivan a pensar con optimismo esa década, pero sobre todo para pensar la próxima década con todavía mayor ímpetu y con mayor interés. Baja California, a grandes rasgos, crece en población en estos 10 años en algo así como 700 mil personas. 700 mil personas son una ciudad entera. El académico hizo énfasis en que durante los últimos 10 años se registró un intenso cambio social, cuyo mérito debe ser atribuido a todos los actores de este país. Todos estos elementos, si los agrupamos y ya los estudiamos con un poco más de atención, deberemos llegar a una conclusión inevitable esta década, a pesar de todo, fue una década extraordinaria de cambio. Y ahí hay un rol, no sólo de gobiernos, también hay un rol muy activo de la sociedad. El reto más importante ahora es utilizar la información que arroja el Censo 2010 en acciones concretas. El ejemplo más claro se observa en el ámbito oficial, en donde se debe traducir esta información en un avance real en las reformas estructurales que requiere México para salir adelante. En Tijuana, con imágenes de Forge Jiménez, Roxana y Carlos, en síntesis.